¿Se puede conseguir un modelo energético 100% renovable? Bueno, sacar conclusiones. He dicho que del 100% al 75% no es energía eléctrica, de eso no hemos hablado en el curso, y de la parte eléctrica, que sea el 25%, pues bueno, por ejemplo, no digo pequeña escala, podemos ir a la gran escala, pues si podéis ir a Navarra y casi es eso que se llama renovable, pero ahí empiezan las paradojas. ¿Y ahora qué? Entonces, si ponemos más eólica, ¿qué pasa a Navarra? Pues que esos cinco de cada tres días no se puede aprovechar. Esa energía eléctrica sobra, se convierte en sedentaria. Entonces, ¿qué se plantea para seguir transitando en este modelo energético? Pues que se va a plantear duplicar los parques eólicos, que se puede llamar los industrias eólicas, duplicar la industria eólica de Navarra en 4 o 5 años, y por lo tanto hay que sacar esa electricidad fuera, porque es un gran negocio que a alguien le interesa, por lo tanto hay que poner niñas a alta tensión, como la que se citó ayer, que iba del vatíca tal, para salvar esa electricidad, además de las centrales de ciclo con vino de gas, que también están paradas, pero también para el tema de la especulación iólica, que sí que avance. Ahora, ¿cuánto es la energía que realmente necesitamos para vivir bien? Esa pregunta, ¿no? No tengo ni idea de esa respuesta, pero sí que se me hace, lo he estado pensando antes mientras lo escuchaba, es decir, alguien ha dicho, más o menos se dice, la huella ecológica, más o menos es como 3 a 1, es decir, se está consumiendo lo de 3 planetas cada año, ¿no? Eso se ha visto con ese dato, es el que no he citado antes. Entonces, si el consumo energético en esta sociedad fuese la media de consumo energético mundial, significaría que tendríamos que reducir a un tercio de consumo, no de energía, consumo en general, de todo, incluido la energía, para que eso sea, por lo menos, más equilibrado, a un tercio, se me ha ocurrido esa reflexión. ¿Ahorrar? Pues, bueno, yo cosas que se estoy contando aquí, las estoy contando como profesional de la energía, y otras cosas que se estoy contando como activista de Sustray la Kuncha, que trabajamos voluntariamente en Navarra, esto, por ejemplo, Sustray la Kuncha, lo comete en Campo de la Niña, simplemente una pincelada, y Sustray la Kuncha, que tampoco voy a explicar lo que hacemos, que no hay tiempo, de eso se llama Sustray la Kuncha, trabajar la raíz y la raíz de las cosas, al modelo social, y como se concederá al modelo social, que también hablamos de energías renovables, pero como se concederá al modelo social, tendrá unas consecuencias que las consideramos positivas, también, en el modelo energético, ¿no? Y ponía este ejemplo, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, ahora del plan energético de Navarra, y simplemente, ¿no? Aparece el plan energético, todas las previsiones, de cómo que organiza el modelo energético, que no os estoy hablando de lo que os he dicho de Navarra, aparece como proyecto Sustray hasta de aquí, que es, a ver si conseguimos poner una turbina hidráulica, colectiva, semi-pública y tal, en un municipio que se llama Puente de la Reina, que me cita este de Navarra. Ese es el objetivo, ¿eh? Colectivo, participativo, bueno, es un proyecto muy bonito, es una turbina, o un molino, que es antiguo, un polo, bueno, y tal, que hay que reaventarla y ponerlo en un arsenal, muy bonito y tal. Entonces, extraigo los números, y veis esas dos gráficas que hay ahí, ¿no? Porque es, en la derecha, 290.000 kilovatios hora, es la energía que se supone que se produciría, con el agua del frío en ese polo, con esa turbina, y eso es 51 de mil, sin una instalación fotobotérica, complementando la otra, ¿no? Verano hay poca agua, ponemos fotobotérica, invierno hay poco sol, hay más agua, ¿no? Entonces, es muy chulo, participativo, claro, bueno, 300 y pico mil, 300 y pico mil kilovatios hora, una turbina de 60 kilovatios de potencia, una fotoboteca de 40 kilovatios, este es el proyecto estrella del gobierno de Navarra, quedaos con la cifra, 300 y pico mil kilovatios hora, mientras tanto, el mismo gobierno de Navarra está tomando, un montón de decisiones, extraemos una, una por ejemplo, hemos cogido esta de aquí, que es, pretenden quitar la estación de, de la zona dentro de la ciudad, y sacarla a las afueras, eso que se ha estirado tanto, en la península ibérica, por razones de pelotazo urbanístico, exclusivamente, no de razones perromerias, que es algo sin sentido, que es alejar la estación de tren, hacia las afueras de la ciudad, entonces, plantean eso, que sería el punto número dos, hacer una nueva estación, donde van a ir unos campos, hacer las 10.000 viviendas adjuntas, centros comerciales, y todo lo que suele ir pegadito a la estación, el punto número uno que veis, es donde está actualmente la estación, ahí también volverá a construir, y pico viviendas, y el punto número tres, es hacer cambiar, lo que es el trazado de la vía, cogemos un planteamiento, del gobierno de Navarra, de ferrocarril, que parece que es muy interesante, de cuánta movilidad, y decimos, oye, cuánta energía hace falta, para llevar a cabo esto de aquí, y no, entonces, hemos cogido el proyecto, el proyecto de desarrollo y de ejecución, y hemos extraído, pues un proyecto, imaginar, más alto que yo, folio sobre folio, pues, sí, sí, cuántos metros cúbicos de tierra hay que mover, así por ponernos un cálculo sencillo, cuántos metros cúbicos hay que extraer, eso está en el proyecto, cuántos metros cúbicos de cada viaje de la excavadora, cuántos camiones hace falta, para meter esos metros cúbicos, cuántas horas hace falta para hacer eso, cuánto gasóleo se utilizan esos camiones y esos excavadores, cuántos kilovatios hora hace falta para mover esos metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, sacamos los datos, y nos encontramos, que, bueno, que todos los trabajos, pues hace falta esa columna que veis ahí en rojo, que son 6.500.000 kilovatios hora, es decir, tenemos el tren energético de Navarra, ese que tiene casi 100% de energía renovable, de electricidad, poniendo encima de eso, un proyecto súper chulo, participativo, una disciplina en un pueblo, que se estima que producirá 300.000 kilovatios hora. A la vez, están tomando 37 decisiones, esta solo es una, en la cual, esta solo, sin analizar, lo que ocurra después, en la utilización de esa estación, de más transporte, de no sé, olvidaros eso, solo lo que es el movimiento de tierra, son 6.500.000 kilovatios hora. Si incluimos, lo que es la vía de tren, para la estación, son 329.000.000 kilovatios hora. Con lo cual, nos dan una cuenta que, tal que, esta que veis aquí, hago la cuenta, digo, ¿cuántas, cuántos, cuántos, Gracias por ver el video.